Música Me encanta poder venir al teatro, es algo que fomentar la cultura en el barrio es muy interesante y pasar un buen rato también con amigos, con los vecinos del barrio, es muy entretenido. Música Este tipo de acciones, sobre todo del ámbito de la cultura, son siempre muy importantes y estas temáticas hoy en día creo que nos tocan a todos, así que sin lugar a dudas creo que esta iniciativa debe repetirse en toda la universidad y en todos los centros educativos. Música Maravilla que la recaudación se vaya a una fundación y que nosotros estemos aportando digamos con lo que sabemos hacer, así que encuentro que ojalá otros lugares, otras instancias, otras universidades también tomaran esa iniciativa. Música Música Música